Bueno, nosotros somos Ediciones Fantasma, él es Antonio Riguela, y vamos a presentar un libro de Antonio Riguela, que es nuestro primer libro. Bueno, la editorial, estamos ahí para que la conozcáis, vamos a entrar rápidamente en materia, y a Antonio, allá bromeábamos un poco con Conrado, que presentarlo aquí es casi una coría, una contradicción, porque todo el mundo lo conoce. Lo que sí me gustaría a mí, porque como poeta seguro que lo conoce todo el mundo, como organizador y creador de estos encuentros también, pero igual su faceta de literatura crítica, social, política social, histórica, es menos conocida, recomiendo que le echéis un vistazo. Nosotros no la conocíamos cuando comenzamos con el proyecto de la publicación del libro, y bueno, hemos visto que tiene un montón de libros en diferentes editoriales, en la vorágine, los compañeros, por ejemplo, tienen algunos de ellos, piedra, papel, libros, que estuvieron el año pasado y este año no han podido venir, y bueno, con eso, la vorágine ya lo ha dicho. Bueno, yo voy a hacer una pequeña introducción, como un análisis, que luego Antonio puede no estar de acuerdo, ¿vale?, algo personal. Voy a intentar dar una línea de que, para los que nos preguntáis de qué va el libro, que cuando lo abrís no lo tenéis muy claro, ¿vale? Voy a empezar leyendo una cosita. Podemos leer Puntos Ciegos como otro libro más de crítica social y cultural que no va más allá de sí mismo, o podemos leerlo como una herramienta para desenmascarar las múltiples entresijos del poder político, económico y cultural como paso previo y necesario hacia una emancipación, hoy quizá más alejada que nunca, pero que no debemos de eliminar de nuestro horizonte. Bien, este, lo que he hecho yo aquí ha sido imitar a Antonio en uno de sus artículos que ya había publicado con piedra y papel, que se llama El lenguaje secuestrado y que aquí está un poco ampliado, ¿verdad? Antonio va cogiendo diferentes temas, muy amplios, y va haciendo ese juego. Podemos ver una cosa como nos la cuentan en los medios, como nos la cuentan desde la escuela, en fin, el discurso oficial, o podemos verlo desde un punto de vista más crítico. Y bueno, para mí es importante que sigamos creando armas como Jorge, Antonio y muchos otros que están, pues que no paran de pensar y de analizar la realidad que nos imponen. Y bueno, creemos que este libro es una buena herramienta para eso. A mí me, sobre todo porque los medios, lo que han conseguido ahora es llevarnos a un punto muy difícil de revertir. Yo pienso siempre en la frase de los situacionistas, de Guy Debord en concreto, de la Sociedad del Espectáculo, que decía que en un mundo realmente invertido lo verdadero es un momento de lo falso. Si esto lo decía en el año 67, pues en estos momentos se ha multiplicado por tres o por cuatro, sobre todo en los últimos años. Y bueno, en ese tema, por ejemplo, en este artículo, que es el más largo del libro, uno de los más largos del libro, hace esta estrategia retórica con temas tan diferentes como Julio Verne, la Guardia Civil, la mano negra, la educación, las misiones pedagógicas, el anarquismo, etc. Y el resto del libro es también muy diverso de temas, por eso he creído que era importante encontrar un sitio que lo unifique, pero con una estrategia común, desvelar esa estrategia que nos están imponiendo desde arriba. Bueno, me liabais un poquito al final, así que por ahora doy paso a Elena. Sí, un poco en esa línea hablaba de, bueno, decir que son 29 breves ensayos los que aborda Antonio en este libro y que nos parece interesante porque un poco recoge este espíritu, que al final el que va pensando va haciendo y lo que nos parece importante del trabajo de Antonio es que al final se basa no solo en la intelectualidad, sino también en la experiencia. Ese es un trabajo gustoso de Juan Ramón Ginénez, por ejemplo, pues puede ser quizás lo que nos encontramos aquí, un reflexionar y hacer y al mismo tiempo ir sacando conclusiones, compartirlas y partir de ahí. Hablaba José del tema de los medios, soy periodista y reflexiono mucho ante ese aspecto y me parece muy interesante el punto de vista. Rescato algunas frases de textos del libro de Antonio. Todo discurso subjetivo, manipulador, distorsionante y estará siempre connotado. No existen los hechos en bruto. Aunque nos canseamos de repetirlo a lo largo de las últimas décadas, seguimos sin darnos cuenta y seguimos tragándonos el pastel que nos ponen todos los días ahí delante. Por eso la importancia de estos discursos críticos. Todo discurso informativo sobre la actualidad tiene por objeto producir presente social. Entonces, ahí podríamos hablar de un periodismo postmoderno, ¿no? La violencia estatal que estamos sufriendo ante los medios de comunicación que ejercen ese silencio atronador por un lado y esa manipulación y propaganda por otra, ¿no? O el ruido distorsionante, como diría Orwell, de la guerra es paz, ¿no? Tengo aquí una reflexión que he escrito respecto a esto y que dice a quienes no han leído la historia de las luchas sociales le espantan al mismo tiempo la frase destrozar las máquinas como no trabajéis jamás, ¿no? Son discursos radicales que aborda Antonio y hemos estado escuchando también aquí en la poesía de muchos de vosotros, ¿no? Tales son los pilares con los que nos han adoctrinado los adoquines de la memoria para aislar bien las paredes no permeables del cerebro. Precisamente, este título, Punto Ciego, a mí me parece muy importante que hablemos de esa percepción de ilusión óptica, ¿no? O de ilusión visual, porque precisamente lo hablábamos el otro día en los cursos de la Rábida con Antonio Méndez Rubio, que parece que el sentido jerárquico es el de la visión, ¿no? Otros, como por ejemplo la escucha, no se valoran tanto y parece que la visión siempre lo que vemos por los ojos es la realidad tal cual es. El experimento que aborda en el libro, que luego también podéis coger y experimentar vosotros mismos y que se basa en ese punto de vista, el de Punto Ciego, ¿no? Y que a lo mejor nos suena más del Punto Ciego de cuando vamos conduciendo y hay algo que no se ve, pues es una montáfora yo creo que muy potente en ese aspecto. Esas cosas que no queremos ver o que no vemos o que quedan fuera de nuestra visión y que sin embargo están ahí y son las más importantes, ¿no? Leo un poco de la contraportada que dice Reconocer nuestros puntos ciegos como sociedad es un primer gran paso para frenar, parar y orientar nuestra civilización lejos de lo tanático hacia una nueva forma de vivir organizada sobre la austeridad, la humildad y la solidaridad planetaria. No solo nuestra vida individual, donde el capitalismo ha conseguido moldear sujetos pavorosamente egoístas, narcisistas, irresponsables, infantiles y carentes de empatía y cada uno tendrá que hacerse su autocrítica, sino también, apunto, ¿no? Sino que también nuestro modelo social está lleno de puntos ciegos, comportamientos, actitudes y formas de ser colectivas que no vemos, que no estamos dispuestos a cambiar y darles que nada queremos saber, ¿no? Ese inmovilismo o esa comodidad o ese círculo de comodidad que se ha puesto tan de moda ahora con la nueva psicología, ¿no? Quizás nos tendremos que ir planteando una serie de cosas. Dice Antonio, en ese texto que comentaba antes José, el lenguaje secuestrado, en el siglo XIX la fábrica fue reemplazada por la ciudad, en los años 60 la ciudad fue reemplazada por la vida cotidiana y a principios del siglo XXI la vida cotidiana ha sido reemplazada por Internet. Me pregunto, ¿habrá proyecto totalitario más radical? ¿Qué nos espera y cómo podemos revertirlo? Ya me ha estado dando algunas pautas por aquí, no sé si tú tendrías que algo que comentar al respecto. Bueno, pues como José y Elena os han dicho, es un libro hecho a base de fragmentos de retales sobre lo que no queremos ver y sobre una crítica también a la visión oficial de los hechos. ¿Cómo? Eso cuando la pregunta, las dos preguntas es, ¿por qué no queremos reconocer esos puntos ciegos que nos dan miedo de lo que vemos en ellos por una parte y por la otra hacer una crítica de la versión oficial de la versión oficial de los hechos? Eso cuando dicen que la policía disparó al aire pero el manifestante recibió el tiro en la cabeza. Entre esos, digamos que entre esos dos extremos se mueven los textos que hay recogidos en este libro. Otra de las características importantes de este libro es que aborda, como bien vemos aquí también en la experiencia de Voce, la parte política, bueno, el tema de la historia y cómo Antonio va abordando unas ciertas reflexiones acerca, por ejemplo, de la historia de Andalucía o de Extremadura, a caballo entre las que se mueve. Entonces, tendríamos que preguntarnos las similitudes y las diferencias. El otro día, precisamente cuando hablaba el compañero de la poesía de Gloria Fuertes, me vino a la cabeza un poema que leí de pequeñita, que decía «Los niños de Extremadura van descalzos, ¿quién les quitó los zapatos?» Y se me quedó como grabado desde pequeña. Y esas reflexiones que son sociales pero son poéticas se abordan bastante bien en el libro. Y otras figuras puramente poéticas, o sea, puramente literarias, como la figura de García Lorca o puramente políticas, como la figura de Federica Monseni, que nos llevan a otro fenómeno muy actual en esta sociedad de grandes mitos y de grandes endiosados en los que no se nos permite hacer una revisión crítica de esas figuras que al final no somos capaces de ver como humanos y con los errores y como toda la ideología que se ha creado detrás de esas figuras, pues habría que desmontarla para ver quiénes tienen esos intereses, para ir creando toda esa mitología en la que al final se basa nuestra sociedad. Bueno, perdona que he estado un poco… Sí, luego dentro de… cuando me preguntan, esa pregunta que he dicho antes que me hacen mucho cuando estamos en el puesto, siempre recomiendo a la gente que mire el índice, porque viendo el índice se ve un poco la diversidad de temas, pero al mismo tiempo cómo van buscando un enfoque. Y dentro de esa diversidad hay, digamos, bloques, pequeños bloques. Por ejemplo, llama la atención, para que no conozca la faceta de Antonio, de historiador, pues hay tres artículos, historia, sociología, antropología, que tratan ese tema. Por un lado, habla de Andalucía, de la idiosincrasia de Andalucía y de su historia, de la historia de Extremadura también, donde vive él ahora. Y luego, llama mucho la atención el de las historias de España. Me gustaría que dijeras algo sobre el tema, sobre cómo hemos estudiado una historia de España que luego no se corresponde con lo que vemos si nos vamos a las fuentes, ¿no? Cuando lo estudiamos en un libro de texto o lo vemos en un documental, tiene un enfoque que luego no aparece en ese artículo. No sé qué nos quieren decir exactamente, o qué puede apuntar. Bueno, vamos a contarlo. Muy brevemente, porque la historia de España es muy larga, pero básicamente la historia de España también es una construcción política, ideológica del poder, sencillamente. Así que no vamos a entrar ahora en detalles, pero es muy divertido. Es un texto donde podéis ver eso, cómo la historia de España es una especie de Frankenstein, hecho, pues, a medida de la ideología y del centralismo político, en el que es la narración viva de este Estado actualmente, ¿no? No voy a entrar por vuestra propia salud en un tema de tanta altura. Desde Recaredo, desde Tubal, desde Tubal. Si no lo conocéis a Tubal, es magnífico porque es señal de que soy muy joven. Siguiendo con los temas que aborda Antonio en los distintos artículos del libro, habla de que el capitalismo tiene un plan no para nuestras vidas, sino para nuestra muerte. Produce montañas de residuos y cadáveres. Hay varios artículos en los que abundan distintos puntos de vista sobre este aspecto, como hacerlo fácil, democracia de accionistas mayoritarios, o aceleración capitalista y frenos de bicicleta. El aspecto de diferenciación entre el capitalismo y el humanismo también está muy presente en el libro, ¿no? En el artículo El ángel melancólico, Marcino Ficino, dice habla de una humanidad concebida como un solo hombre en perpetua renovación. Me pregunto, ¿qué pócima hemos bebido para estar en este viaje de navegación herculano día tras día? El de la mejor versión de uno mismo, la competitividad del coaching de las empresas, aplicado ahora a la vida cotidiana, a la mística personal incluso. Y dice Antonio, en las hogueras del capitalismo, alimentadas de terror policial, teoría económica y ética del trabajo, también habrían de arder todo instinto de independencia individual, autonomía económica, saberes ancestrales y libertad sexual. Como la actual caza de brujas, que no se somete a la globalización, al pensamiento, a la medicina única, ¿no? Hay esperanza de que lo oculto, lo secreto, lo mágico, también junto a las ciencias empíricas, sirvan conjuntamente, como hablábamos el otro día, entre esa mezcla de política y poesía, o ciencia y poesía, ¿no? Al final eso que no podemos explicar y que forma parte de lo que somos, ¿no? Entonces, esa diferenciación entre ese capitalismo tan calculado para nuestra muerte y ese humanismo que está vivo continuamente en las grietas, y aquí podemos ver todo el tiempo, ¿no? David, quería decir, por ejemplo, es muy curioso como tanto el nacionalismo español o como el nacionalismo euskaldú, se construyen en el siglo XIX con los mismos materiales. Es algo fabuloso. Y después recordaros, ahora que Gloria Fuerte está tan de moda, que se ha convertido en la santa patrona de los politoxicómanos, porque tiene un poema precioso, donde los reyes magos van al portal de Belén y ella dice que no quiere ni incienso, ni oro, ni vidra, que lo que quiere es el camello. En el primer artículo, y hablamos también de esa magia de la poesía, en palabras y cosas, nos encontramos desde una crítica a la violencia, la de los cristianos, la de los fascistas, hasta las historias surrealistas que despiertan la ternura más sutil, como ponerse la palabra flor en la solapa o desechar la idea del suicidio tras frotarse con una esponja en forma de corazón. Antonio nos muestra aquí la magia de las palabras, las que son capaces de transportar a la mancha, a una niña que lee el guijote, las que son de alquimia, pócima, receta. ¿Cuál es ese poder de la palabra y cómo lo utilizamos como antídoto a este hechizo en el que estamos? Y con esto vamos a terminar. Porque estoy viendo lo que tienen ahí, lejos de comprar el libro lo que vaya a salir todas huyendo. Voy a terminar, voy a terminar con un fragmentito precisamente de eso, de palabras y cosas, que siempre es algo que como a todos vosotros nos fascina, esa relación entre lo que la palabra dice, el objeto nombrado, es un testito corto porque las palabras y las cosas son fragmentitos, son sesenta y tantos fragmentitos. Tras marcharse todos los que habían acudido aquel domingo a escucharlo, el sabio Roshi se dirigió a recibir a otro maestro zen llegado desde un monasterio muy lejano. Al elogiar este la gran cantidad de público que había acudido a escucharle, Roshi se limitó a decir, cuando la gente viene aquí a oírme hablar, les ofrezco un sangre. Los tontos escuchan lo que digo, los sabios se comen el sangre. La función de la historia, la cultura y la poesía, al fin y al cabo, como muy bien nos enseña Antonio, es producir sentido. La libertad quema, su práctica nos requiere esfuerzo, nos hace responsables de nuestros actos, carece de comodidad y seguridad, pero forja personalidades fuertes, comprometidas, independientes, solidarias, empíricas y autónomas como estas que tenemos aquí hoy.